¡Suscríbete! 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 Dice el periodista, dice que se lanzó el consejo, y el consejo se lanzó, pero el pobrecito no, y más bien se nos quemó. Hablando en serio, está hablando en esta rima, es más importante, hablando de la tarima. Amigo lo felicitó, porque esto se interpreta, y ella está lanzando y brotando en esta bella.